Bueno seguimos Escucha Presentamos lo nuevo Lo nuevo Fresquito 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 del horno dejó Y seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba El que nace palma La liga, la liga Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y quiero así, 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 así ¡Vamos! Esto dice... ¡Vamos! ¡Y con las palmas! ¡Arriba! ¡A la muchachona, che! ¡Opa! Y escucha, escucha ¡Guau, guau, guau! ¡A la otra otra! ¡A la otra otra! ¡A la otra otra! ¡Guala turnos, santiagueños! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!